¡Suscríbete! Y es que por lo visto estaba recibiendo muchas críticas y el motivo por el cual lo dejó, más que nada no fue por ella, evidentemente, ella no fue la que lo decidió, fue Pablo Motos y el programa el que decidió que antes de que cayese la audiencia porque estaba teniendo mucha repercusión la sección de ella y demás, pues porque no estaba gustando, estaba cayendo en gracias, comentarios en Twitter que son los que más mueven las redes sociales diciendo que Cristina Pedrochi no tenía gracias y demás, pues a ella le dijeron que su sección para el caché que ella tenía era muy pobre, que ella se merecía una sección mejor y que no tenía un hueco para hacerle una sección buena, fueron las excusas que le pusieron a ella para no renovarla. Pero bueno, dicho esto, yo creo que cuando se dan cuenta que algo no funciona en un programa, lo lógico es terminar con la relación laboral o profesional con esta persona, que lo cual entiendo bastante bien. Cristina Pedrochi tiene muchos seguidores, pero por contra también tiene muchos detractores, con lo cual entiendo lo que hizo el hormiguero y bueno, no le falta trabajo en la tres media, con lo cual tampoco hay mucho problema. Dicho esto, me gustaría que dejarais vuestro comentario, como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos.